¿Miguel o Cobian? Miguel no wey, Miguel con no wey Cobian, ajá, Miguel lo, ajá y Cobian wey, como Cobain pero ajá, como... ajá como cool Cobain andas wey ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este videoblog tenía rato que no subía contenido y esto es porque, ah, se me han presentado muchas situaciones muy extrañas, muy bizarras tuve que entrar a trabajar porque quiero comprar un poquito más de equipo para seguir produciendo este tipo de videos y hacerlos cada vez mejor pero no me he olvidado de ustedes aquí seguimos dándole a la exploración y en esta ocasión nos internamos en uno de los bosques más peligrosos de toda la Ciudad de México un bosque en el cual se encuentra un invernadero abandonado llegamos a la primera ruin, la primera abandono amigos es un pequeño granero que se encuentra aquí cerquita del DF en medio de la... de este pequeño... ¿qué se podría decir? bosque wey tomando el cómo se encuentra entre la ciudad de México y el otro y el otro en medio de la ciudad de México y a veces un poco de la ciudad de México mirando el amor y el otro con Adriano y el otro maravilloso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una resbalada, güey. ¿Qué pasa que voy a subir por el pinche moh, güey? No, no me hagas la cabron, güey. No, no me hagas la cabron. 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 Vean amigos, llegamos a los tan soñados invernaderos. No, no me hagas la cabron. 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 No, no me hagas la cabron.